Ya justamente se ha hablado de esta ley de patrimonio, la ley 28.296, en la cual menciona o incluye a la fotografía, no la involucra directamente como algo, netamente así señalado como archivo fotográfico, un bien fotográfico en general, sino como una parte más dentro de un gran acervo documental. Simplemente para recordar algunas cosas, por ejemplo, esta definición que entonces Cecilia Bácula mencionó con respeto a lo que es el patrimonio y es una diferencia de lo particular y luego pasa a lo que es algo más general, o sea, tocando el tema del patrimonio como ese bien que es de todos los peruanos o de toda la población en general y que lo diferencia muchas veces de otros tipos de grupos humanos. Y la otra definición que entra en lo que es la misma ley de patrimonio cultural es toda la creación y quehacer humano dentro de lo que se refiere a nuestra producción, pero agrega el hecho de que debe tener un valor, principalmente ya sea histórico, artístico, científico, tecnológico o cualquiera de estas características que signifiquen el hecho mismo de que a la producción que se realiza dentro del ámbito humano tenga un tipo de carácter más principal, que es uno de estos determinantes. Y por eso hace la especificación de que esto también puede ser de aquello que se presuma que también puede ser patrimonio, es decir, un archivo generado por un fotógrafo o una institución puede ser presumido de que en el tiempo o en la actualidad pueda ser declarado como patrimonio dependiendo de estas condiciones en las cuales se tenga que determinar.